¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión también queríamos informarles que el día viernes 19 se va a estar llevando a cabo un encuentro zonal de Ferias Francas en la localidad de Jardín América porque teníamos previsto plazas de la soberanía alimentaria hacerlo en simultáneo con unas localidades de posadas soberanas de Jardín América pero como ellos ya vienen organizándose y trabajando hace varios años con estos encuentros zonales entonces estamos acompañando y trabajando en conjunto con la Feria Franca también en los encuentros zonales y no solamente en las plazas de la soberanía alimentaria creo que es una satisfacción para nosotros seguir trabajando al lado del productor y saber que ellos están teniendo un rédito con esto no solamente económico sino cultural, un rédito de participación el acompañamiento que vienen recibiendo del Ministerio de Agricultura Familiar se hace sentir cada vez que nosotros hacemos una plaza de la soberanía alimentaria y vemos más productores que quieren participar entonces eso quiere decir que por un lado estamos haciendo medianamente bien el trabajo y nos está superando porque arrancamos haciendo plaza de la soberanía alimentaria una vez al año con algunos que otros eventos por ahí articulando con los municipios pero hoy en día ya estamos haciendo plaza de la soberanía alimentaria una vez al mes y ahora en septiembre, en agosto también vamos a estar con los feriantes en el aniversario, en la previa boda de plata que van a cumplir 24 años este año y el año que viene va a ser la boda de plata de la Feria Franca en la provincia de Misiones entonces queremos hacer un evento con ellos en agosto y en septiembre también vuelven plazas de la soberanía alimentaria apuntado más hacia los jóvenes queremos hacer que nuestras plazas se llenen de los jóvenes rurales que se pueda ver el potencial del joven que trabaja en la chacra y así sucesivamente todos los meses tenemos una actividad no solamente porque la demandamos desde el Ministerio sino que los mismos productores nos están demandando cada vez más así que muchísimas gracias por el acompañamiento del productor y el acompañamiento que hacen todos ustedes difundiendo el trabajo